Con los plebes amantes, cinco botellas de vino pa' alcanzar Rato apreciando cigarros en mano, otros los que andan paseando por la ciudad Yo aquí le ando a mis compas al tanto, que están cuidando que nada salga mal Todos alegres carando al millón, el cocorrea siempre es lo mejor Quiero evitar de nuevo la acción, con la plebada nunca me rejuñaba No se me duerma el que traigan botellas, que ahora nos vamos todos a bailar Quiero saberlos a todos con el delitos, se me dio el ambiente y no vamos a parar Y son los dos años primos, el puro que está caliente Ya lleva mi viejo, va de malo, lo que hay puras promociones, y ahora Y van desfilando mujeres hermosas, ya se calaron a la mesa pa' brindar No se me danten que aquí aspiramos, que toda la noche vamos a cotorrer Todos alegres carando al millón, el cocorreo siempre es lo mejor Que se me quita de nuevo la acción, con la plebada nunca me rejuñaba No se me duerma el que traigan botellas, que ahora nos vamos todos a bailar Quiero saberlos a todos con el delitos ¡Ganta ese pinche grito! Se prendió el ambiente y no vamos a parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!